Hola los fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron el título, en el día de hoy vamos a estar poniendo a prueba todos esos productos de maquillaje que yo traje de Alemania y que les mostré en un haul hace... ¿la semana pasada? Sí, la semana pasada. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, o sea, les tengo que decirles que yo desde que hice el haul, la semana pasada se los presenté, yo lo hice la semana antes pasada, yo no he tocado ninguno, ninguno del producto. Bueno, los demás no sí, ¿verdad? Los esmaltes sí, que se los he ido mostrando en mi Instagram. Y en el día de hoy yo tengo, llevo aplicado este esmalte, como ustedes pueden ver, me encanta porque al secarse el color es exactamente como se ve en el envase. Porque hay esmaltes, que de hecho me pasó con uno que me puse hace una semana, que tú dices, bueno, si este es el color queda fabuloso, pero que cuando se seca se va oscureciendo y no es el tono que se ve en estado de líquido, ¿verdad? Pero este me gustó, me lo puse ayer y miren allí, está exacto, exacto. Así que por el lado de las uñas vamos muy contentas con todos esos productos. Bueno, vamos a empezar. Tengo que decirles que hay productos que sí, yo no traje, por ejemplo, yo no traje polvos, no traje sombras, pero me voy a poner una que estoy probando. Y, ¿qué más nos traje? Bueno, como vaya viendo, se los voy contando porque a priori eso es lo que el primer tampoco traje, pero me voy a estar poniendo este. Este es de NYX, como ustedes pueden ver, el pobre ya va casi en las últimas. Este es el Honey. Este de NYX me gusta para esta temporada de frío porque este primer contiene miel. Y ustedes saben que la miel es bastante beneficiosa, retiene la humedad del rostro, la hidrata muchísimo y bueno, para esta época es bastante necesario. Por supuesto, tener una muy buena hidratación en tu rostro. Así que yo me voy a poner este, a ver si lo logro sacar, este primer. A mí me gusta dejar que el primer se siente un poco, porque la verdad es que no me gusta poner como la base cuando el primer todavía se siente un poco húmedo, pero este, la verdad es que se absorbe bastante, bastante rápido. Bueno, y antes de empezar, vamos a acercarnos, ¿verdad? Porque entonces, si no, ustedes no van a ir viendo cómo se trabajan los productos en el rostro, así que vamos a acercarnos. Y bueno, yo ahora sí, para empezar con los productos, me voy a estar poniendo esta base que es de Trendy Up. Esta, yo la compré en la actualidad 005, esta base me gustó porque no tiene o no te deja ese efecto mate en la piel, sino que te deja ese efecto glow y de jugosidad en la piel, que es realmente lo que yo quiero ahora. Si es verdad que a mí me gustan las bases, que sean, que te dejen como el efecto mate, pero que no me gusta, que sean, que te resequen mucho el rostro ni que te lo dejen como cartón. La voy a usar, obviamente, con mi Real Technique y vamos a ponerle un pam, aquí, ok, voy a poner un pam, ahí como pueden ver, esto es un pam y vamos a empezar. Bueno, allí ustedes pueden ir viendo la diferencia, realmente no tiene, no es de alta cobertura, pero se nota bastante, bastante la diferencia. Obviamente, este lado no tiene base y obviamente este lado sí tiene base. Así que la cobertura hasta ahora me gusta porque no es muy alta, que realmente es algo que a mí no me gusta, pero se ve bien. Bueno, señores, y así queda la base. La verdad es que me gusta desde ya. Yo le puedo ver como la jugosidad, como el glow a la piel, realmente es algo que me gusta muchísimo. Y como pueden ver, señores, es la tonalidad exacta, exacta de mi piel. O sea, fue una cosa que fue al ojo por ciento y la pegué. Así que vamos a continuar con el resto de productos. Bueno, y para las cejas, como realmente yo no compré ninguna pomada ni nada, sino que compré esto, que es de la marca, ah, de la marca, de la marca Alverde, que es para sellar las cejas. Yo la compré, déjenme decir, en la tonalidad, esta será la tonalidad, BIS 1118. Ah, no, embuste, en la tonalidad va en el número 03. Y le voy a dejar lo que dice aquí abajo en la pantallita porque esto está en alemán y yo no sé pronunciar eso. Bueno, como pueden ver, esto es prácticamente para sellar las cejas. Yo me voy a echar realmente un poco porque realmente con la pomada de Anastasia, por lo menos a mí, las cejas se me controlan bastante, bastante bien y no se mueven de su sitio. Ok, me acabo de manchar, pero eso lo arreglo ahora. Bueno, ahí está. Y hablando de sombras, realmente no traje ninguna sombra de Alemania, pero me voy a aplicar ahora una sombra que no les puedo decir cuál es porque las estoy probando y próximamente va a haber un video en el canal sobre esas sombras, así que yo me voy a poner la sombra y regreso con ustedes. Bueno, ahora vamos a hablar de máscaras pestañas y ustedes saben que yo tengo estas tres. Esta es la Blomming Monoi, esta es la Glam Deluxe, que el packaging me parece fabuloso, y esta que es de Trendy Up, que esta es la, esta es como multitask. Esta, bueno, todas dan volumen, alargan, etc, etc. Yo voy a probar, voy a probar esta, porque me da curiosidad. Voy a probar esta y, bueno, vamos a hacerlo aquí mismo en vivo y directo, ¿verdad? A ver qué tal me va. Se abre así y... Oh, qué curioso el cepillo. Ok, bastante curioso. Bueno, vamos a empezar. Yo estoy viendo, porque yo tengo un espejo aquí, señores, así que vamos a empezar. Yo voy con cuidadito, porque como es una fórmula, una máscara que está completamente nueva, está bastante líquida, ¿verdad? Como pueden ver, yo tengo dos o tres pintitas y miren que lo estoy haciendo con cuidado. La verdad es que sí, separa y separa bastante bien las pestañas. Miren qué separadas están. Y de largas, no. Esto no me ha dado la longitud por ningún lado. Pero bueno, vamos a hacer. Bueno, señores, juzguen ustedes mismos. Realmente me separan muy, muy bien las pestañas, pero no me da espesor ni me da longitud. Pero no está mal, no está mal. Como para día a día, yo creo que esta máscara está perfecta. Y por supuesto, voy a estar usando este corrector que es de la marca PES BY. Este yo lo compré en la tonalidad 015 Perfect Nude. A mí me gusta primero, señores, como marcar el camino del corrector con un pincel y ya después terminarlo de difuminar con la esponja. Y la verdad es que no tiene una cobertura full cover, pero sí tiene una muy buena cobertura. Bueno, y así quedaron los ojos, señores. Y ahora quiero pasar al colorete. Vamos a pasar al colorete, pero todavía estoy viendo. Están los tres colores. No sé cuál ponerme. Yo creo que me voy a poner este, que es como el más tostadito. ¿Verdad? Que no es... Los otros son quizás un poquitico más fuertes. Y me voy a poner este, ya que tengo los ojos más o menos fuertes. Pues me voy a poner este. Déjenme agarrar mi brocha. Que me encantan estas brochas. Me gusta el color. Señores, mi vecino está practicando la flauta. Entonces digamos que ahora el video va a ser un poco animado con la música o las prácticas de mi vecino. Yo tengo un problema. En la vida real yo me veo más o menos colorete. En la cámara, yo siento que se lo come. Pero bueno, me gusta, me gusta como se ve. Como les dije la marca, este es el de Alverde, el 01 Apricot. Muy, muy bonito el color. Y apropiado para esta temporada de otoño. Vamos a seguir con el iluminador. Mírenlo allí, qué bonito es. Me encanta ese color. Es dorado, como pueden ver. Y este es de Trendy Up y es la tonalidad, o vamos a decir el número, 010. Porque nombre como tal, esto no tiene. Y es un Natural Radiant Highlight. Así que vamos a empezar de poquito porque no sé qué tal... Oh, pigmentación. Es un iluminador como natural. Pero este iluminador, aunque usted lo ve allí dorado, tira como al blanco. Entonces, quizás se pueda notar que esta área me la blanqueó un poco. Digamos que opacó un poco el colorete. Pero bueno, ahorita vuelvo y me paso un poco de colorete y ya. Señores, ya que me estoy poniendo el iluminador. El iluminador, señores, no se pone de qué. Así nada más. El iluminador hay que darle como a la brocha. Hay que ponérselo como dando pequeños giros, señores. Porque es que si no, en la foto se ve las rayas del iluminador, las rayas del colorete y las rayas del contorno. Entonces, eso no queda bien para nada. Miren ahí el glow, el glow. Queda bien. Bueno, y así queda el iluminador, señores. Me gusta el glow. Que se ve, me gusta. De verdad que me gusta. Es bastante natural. Lo que sí les digo es que no es tan dorado como se ve aquí en el packaging, que no puedo abrir. No es tan tan dorado, pero me gusta. Yo creo que para un maquillaje quizás más natural, quizás más de día a día, queda perfecto el iluminador. Y bueno, ya para finalizar, señores, obviamente me toca los labiales, ¿verdad? Todavía me falta el setting spray, pero me toca los labiales. Y yo tengo estos tres, como ustedes pueden ver allí, yo traje estos tres. Este es de Smashbox y estos dos son de la marca Manhattan. Creo que me voy a poner este, déjame ver, no, este, perdón. Este, sí, este que es el como el más clarito y quizás el que pueda pegar más con el maquillaje que llevan los ojos. Así que vamos a ponernos esto. Este es en la tonalidad Central Pink, el 303 de los Manhattan, los state mattes de Manhattan. Bueno, señores, ya sé que de labial, la verdad es que me gusta, me gusta bastante cómo queda. Y, señores, esto se seca inmediatamente y no se siente para nada, para nada. O sea, yo puedo decir que esto es efecto segunda, pero porque yo no lo siento, miren, es que no se siente para nada. Es como que ese es el color de mis labios naturales. Bueno, me estoy bastante contenta y, señores, ya lo último que lo tenía por allí. Huele bien, huele como a naturaleza, no sé, pero me gusta. Señores, y el difusor me gusta porque es como que tirara el chorro y se abriera, ¿sabes? Y te cayera como en todo el rostro, me gusta, pero huele bastante, bastante bien. Bueno, y estos son todos los productos, cabello. Estos son todos los productos. La verdad es que estoy bastante, bastante contenta, a modo general, con todos los productos. Voy a empezar hablando, obviamente, de cada uno, de acuerdo a cómo me los puse. La base, señores, me gustó, me gustó muchísimo. Esta base, realmente, como yo dije, la compré porque decía que me daba ese efecto glow, ese efecto jugoso en la piel. Y realmente, a mí me gustan las bases de acabado mate, pero ahora mismo, como tengo la piel bastante seca, quiero una base que, aparte de que me aporte hidratación, me dé el efecto glow, el efecto jugoso. Y la verdad es que esta base me ha gustado mucho. Es fácil de trabajar, tiene una cobertura que a mí me gusta, no es full cover como tal, a mí no me gustan de paso las bases full cover, sino que tiene una cobertura de baja a ligera. Y eso está bien para el día a día. Esta base está bastante, bastante bien. El producto de la ceja, de Alverde, a mí me parece bien. Realmente es un producto que te, o sea, te sella ahí las cejas, no se te mueven. No es un producto que tú dirías, ay, qué relevante, porque realmente a mí también, con la pomada de Anastasia, las cejas se me quedan en su lugar. Así que, este, yo lo veo bien. Quizás si lo volvería a comprar, no estoy segura, quizás compraría otro. Pero este producto, la verdad es que no está nada mal. El rector, también tengo que decir, me gustó bastante. Yo creo que me ilumina, aparte de que me cubre un poco la zona, creo que también me la ilumina. Si es una realidad que no es full cover, pero, como ustedes saben, tampoco tengo unas grandes ojeras que cubrir. Y tampoco me interesa un producto que sea full cover, y mucho menos en esa zona, porque es peligroso con las líneas de expresión, con los pliegues, etc. Este realmente no veo que me forme ningún pliegue, así que estoy bastante contenta con él. Y si es verdad que no puedo decir, me encantó. Es la máscara de pestañas. La máscara de pestañas, si es verdad que no me gustó, porque me separa las pestañas, que eso a mí me gusta. Me separa las pestañas. Pero, yo me veo en el monitor, que es por allá donde estoy viendo todo el tiempo. Yo me estoy viendo en el monitor. Y a primera vista, yo puedo decir que yo no tengo máscara de pestañas. Sé que las tengo, y sí. Pero, como yo uso máscara de pestañas, no. Esto no. Pero, sí puedo decir que esto es una máscara de pestañas que uno puede usar para el día a día, para una salidita rápido. Algo donde uno no quiere andar con mucha producción. Sí, obviamente hay que dejar que se seque, porque es bastante peligrosa. Quizá ustedes no lo ven, pero yo tengo aquí debajo de los párpados, tengo bastante, bastante pinticas. Porque es como, con las punticas de las pestañas, obviamente donde tocaba, allí te dejaba la mancha. Pero bueno, digamos que eso es normal en cualquier máscara de pestañas nueva. Aunque esta es como más peligrosa de la cuenta. El colorete, me gustó. Me gustó este colorete, sí. Está bastante bonito, bastante apropiado. Para ahora, para... Esta temporada, está bastante apropiado. Y la verdad es que sí, yo pensaba que no iba a pigmentar como mucho. Pensé que no sé, que no me iba a dar como un color que a mí me gustara, pero me gustó. De verdad que me gustó esta color. Y el iluminador, obviamente, me ha gustado muchísimo. Pero sí, como ustedes pueden ver, aquí el iluminador es dorado, pero va tirando como al blanco una vez puesto. Y quizás para este maquillaje, yo no lo hubiera usado de este color, sino que lo hubiera usado un poco más dorado. Y no tirando al blanco como este. Pero no está nada mal. Me gusta la tonalidad y me gusta que es bastante suave y se trabaja bastante bien, al igual que el colorito. El setting spray, me encantó. Es que todavía huele. Ahora mismo, hay una mezcla de olores entre el olor del labial y el olor del setting spray. Es que, de verdad, yo no sé cuál huele mejor. Si el setting spray huele a labial. Y por supuesto, como yo les dije, estos labiales de Manhattan, wow. Yo compré nada más los, ustedes saben, por miedo a que no me salieran bien. Pero me ha encantado. O sea, señores, yo tengo ya lo que llevo de hablar. O sea, está perfecto. No se mueve para nada. O sea, es que ni siquiera se me tinta el dedo para nada. Me gusta. Y te da el efecto segunda piel. Eso está bien. Quizás deberíamos... Díganme ustedes en los comentarios si quieren que hagamos la prueba de a ver cuánto tiempo duran estos labiales. Porque quizás estaría interesante hacerlo. Así que nada, el resto de los productos yo les iré contando. Quizás se los vaya contando por Instagram. Si les interesa, también me lo dejen en los comentarios. A ver cómo me va con cada uno de los productos. Y ojalá sean tan fabulosos como estos. Tengo que decir que estoy bastante contenta. Ah, y las uñas, señores. Estas, hoy es lunes. Yo me pinté las uñas el viernes y... Pero es que están intactas. Me encanta el color de las uñas. Están perfectas. Así que nada, ya me voy a callar. Ya no voy a hablar más. Ya no voy a hablar más. Déjame en los comentarios cualquier cosa. Que me quieras comentar. Manitas arriba si te gustó este video. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todas las leyes de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no está suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En primer lugar, activar la campanita que está al lado. No, mejor primero se suscribe. Y después, activa la campanita que está al lado del botón suscribirse para que haga redundante. Para que cada vez que tengamos video nuevo al canal, le llegue la notificación. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.